Como duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Enseñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este De este Recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y se me va la voz En esas noches tan frías Sin ti Y no siento el calor Sin tu dulzura Cariño Abrazo y ternura Y se me va la voz Me siento como un niño Y no siento el calor Me hace falta el calor Que tú me dabas del bueno ¡Inhala! Y se me va la voz Si no estoy junto a ti mi amor Si no siento el calor Si no siento dulzura Cariño Tu abrazo y ternura Y se me va la voz Mira mi amor Hoy como me haces falta Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y se me va la voz Quiero mi chel Y se me va la voz 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 ¡Gracias!